En medio de esto, escuchen esto, solamente en Los Ángeles, el 99% de los contagios son de personas no vacunadas y justamente allí en vivo está Socorro Cruz con toda la información. Socorro, buenos días, te escuchamos. Hola, ¿qué tal Carolina? Muy buenos días. Sí, fíjate que los funcionarios del condado de Los Ángeles han informado hoy que es el quinto día consecutivo de más de mil nuevos casos de contagios del COVID-19 y dicen estar muy preocupados ya que aparentemente la enfermedad ha aumentado entre los no vacunados. Pero Carolina, esta situación no es exclusiva de Los Ángeles. A nivel nacional, vamos a hablar de lo que está pasando en el país. La variante del coronavirus, conocida como Delta, es ahora responsable de uno de cada cinco casos del COVID-19 y esto lo están diciendo los CDC y en algunos estados en los que el porcentaje de vacunación es muy bajo, bueno, los contagios están en un 80%, como por ejemplo en Mississippi, en Florida, en Louisiana, también en Arkansas, en Missouri y en Nevada. Y sobre lo que estabas hablando, sobre la vacuna Johnson & Johnson, la FDA anunció una nueva advertencia y habla sobre este síndrome que se llama Guillain-Barré, que es un trastorno del sistema inmunitario que puede causar debilidad muscular y hasta inclusive parálisis. Ya murió una persona, dijo la FDA. Vamos a escuchar qué nos dicen los médicos. Pocos probablemente les vaya a dar un caso fatal, porque si no el mensaje que se escapa es cuidado con la vacuna porque te va a dar esto. Y bueno, Carolina, también la FDA y los CDC están revisando a unas 100 personas que desarrollaron este síndrome, que además dicen los doctores es muy extraño, luego de recibir la vacuna Johnson & Johnson. Los médicos también dicen que 100 personas de casi 13 millones que recibieron esta vacuna, bueno, pues es un porcentaje mínimo y siguen insistiendo para que se continúen vacunando. Carolina. Y Socorro, hemos visto que ya decenas de escuelas le han dicho adiós al uso de máscaras para estudiantes y maestros vacunados. ¿Qué pasa en Los Ángeles y qué están haciendo para evitar contagios? Bueno, pues esta norma va a regresar. Precisamente aquí en California acaban de publicar nuevas reglas a seguir. Los niños de kinder hasta el doceavo grado tendrán que utilizar mascarillas y quienes no las usen, bueno, los profesores verán qué tipo de enseñanza les pueden dar. Mientras tanto, fíjate bien, en Nueva York será obligatorio usar las mascarillas, estén o no estén vacunados, tanto profesores como estudiantes. Así que una regla general, la mascarilla vuelve en algunos casos aquí en Los Ángeles. Se está pidiendo otra vez que se usen las mascarillas, sobre todo en los bancos y en lugares cerrados. Soy Socorro Cruz, vuelvo contigo. Y te agradecemos Socorro por esa información esta mañana en vivo desde Los Ángeles.